¡Hola amiguitos! ¡Mirad! ¡Bienvenidos al Mundo Unicornio! ¡Wow! ¡Pupsi! ¡Surprise Unicorn! Hoy vamos a abrir esta caja de aquí, pero si os soy sincero amiguitos, no sé muy muy bien quién nos va a tocar porque no pone quién nos ha tocado. Sí que pone que te puede tocar esta de aquí, mirad. Dazzle Darling o Rainbow Bright Star o Upsi Starlight o Upsi Doodle. No sé cuál nos va a tocar, ¿vosotros cuál creéis? Y pone que, mirad, mirad, mirad lo que pone. Pone que hay que alimentar al unicornio, después hace caquitas de baba por arte de magia y además cambian de color. ¡Madre mía! Hay cuatro para coleccionar. ¿Qué tal si la abrimos y descubrimos cómo funciona este juguete? ¿Sí, amiguitos? Vamos a ver... ¡Uy, mirad! Tiene aquí una tira. ¿Qué? A ver lo que hay que hacer. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Y vamos tirando de la tira. A ver... ¡Uy! Aquí hay un celito. Vamos a quitar el celo. Así. Y seguimos. ¡Mira el sol! ¡Cómo mola! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿A qué nos ha tocado esta? ¡Mira, mira! Va a ser que nos ha tocado Upsi Starlight. Esas y no empiezan a aparecer las otras también. Vamos a quitarle esto de aquí. Así. Y seguimos. ¡Wow! ¿Qué es esto? La primera cosa que aparece. ¿Qué debe de ser? ¿Qué es esto? No pone lo que es. Bueno, luego lo abrimos. ¡Oh, sí! ¡Mira! Aquí pone... ¡Pone polvo de estrellante de unicornio! Luego lo vamos a abrir. Y aquí comida de unicornio. ¡Wow! Comida de unicornio. ¿La abrimos? Vamos a abrirlo. A ver cómo es. ¡Oh! Comida de unicornio. Mira. Mira. ¿Cuántas vienen? Tres. Y cuatro. Vienen cuatro comidas de unicornio. Mira cómo son. Pues vamos a ver el polvo de unicornio cómo es. ¡Ay! Mira, polvo de estrellante de unicornio. Ya veremos lo que es. Seguimos abriendo. ¿Y esto qué es? Un llavero. Pone que es un llavero, amiguitos. Vamos a abrirlo. ¡Oh, qué chulo! ¿Qué es esto, no? ¡Cuánta sorpresa! ¡Oh! ¡Qué monada! Mira, mira. Es súper mona. Y claro, cuando hagamos el slime, seguro que se pone aquí adentro. A ver. Se pone aquí adentro y así lo podemos llevar. Mira qué chulo. ¡Hola! Vamos a seguir abriendo. Uy, se ha pegado ahí. Y aquí encontramos un pañal. Un pañalito. A ver. Madre mía, este es súper grande, ¿eh? A ver. ¡Oh, mira! Es un pañalito para nuestra unicornio. Mira qué bonito es. Es blandito. ¡Wow! Y es de color blanco. ¡Qué chuli! Vamos a seguir abriendo. ¡Otra más! Pero bueno. A ver, ¿qué es esto? Pone bote. Un bote. A ver, un bote. Pues que debe ser un bote. ¡Wow! Para hacer el slime a lo mejor. ¡Uy, qué chulo que es! Y lleva una pajita y todo para que beba la comidita. Sí, mira. ¡Mmm! Qué bien huele. Huele súper bien. Es muy chuli. ¡Wow! ¡Qué chulo es! A ver, seguimos. Otras sorpresas más de verdad. Pero cuántas sorpresas, ¿no? ¡Un tepillo! A ver. Vamos a ver. Es que pone ahí que lleva 20 sorpresas. Vamos a contar cuántas llevamos. A ver, llevamos. Una, dos, tres. Está claro, son cuatro. Yo creo que cuentan como cuatro. Y llevamos tres, siete. Siete, ocho, nueve, diez y once. Once y esta, trece. A ver, ¿qué es esto? Un cepillo para cepillar el pelo de nuestra pequeña unicornio. ¡Qué chuli! Y aquí sale otra sorpresa más, madre mía. Y esta es magia de unicornio. Magia de unicornio. Vamos a ver lo que es la magia de unicornio. ¡Wow! Mira, magia de unicornio. ¡Uh! Cómo mola. Esto mola mucho, ¿eh, amiguitos? A ver, ¿esta qué es? Esta es la camisa. Vamos a abrirla a ver cómo es. A ver si puedo. Hola, cómo mola. A ver, amiguitos. Es de color negro. Es de color negro. Don't stop believing. ¡Qué chula, amiguitos! Mira qué mona. Don't stop believing. No dejes de creer. ¡Qué guay! A ver si hay algo más. A ver. Que es que aquí se nos ha roto un poquito. Pero bueno, yo lo soluciono. Ahí vamos. ¡Oh! Ya no hay más. Pero bueno, ha sido muy chulo. ¿A qué sí, amiguitos? Aquí salen otras dos amiguitas. Y la que nos ha tocado es la que os he dicho. La que nos ha tocado es Upsi Starlight. Vamos a abrir esto. A ver cómo se abre. Espera un momentito. Así tenemos el armadito preparado para ella. Vamos a abrirlo. ¿Cómo se debe de abrir esto? Ah, por aquí, ¿no? Por aquí. ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh! ¡Mirad qué guapa es! ¡Oh! Es súper guapa. Y aquí adentro trae más cosas, claro. Esto... Esperad, amiguitos. Vamos a sacarla de aquí. Sacamos esto. Y vamos a coger a nuestra pequeñita. Mirad qué bonita es. ¡Hola! Aquí trae un recipiente que supongo que debe ser para hacer el slime la comidita de unicornio. Mirad qué chulo. ¡Wow! ¡Cuántas cosas, eh! Vamos a sacar aquí de aquí a nuestra amiguita. Mirad, amiguitos. Aquí tengo a nuestra Upsi Starlight que es súper bonita. Mirad qué pelo que tiene. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser vestirla. Le vamos a poner su pañalito. Vamos a vestirte. De chiquitina. A ver, a ver... Vamos a mover las piernas para poder vestirte. ¡Allí! ¡Mira qué mona! ¡Uy! ¡La bebé! Es súper bonita. Ponemos su pañalito. Y está súper cool. Ahora le vamos a poner su camiseta. Venga, te ponemos la camiseta por aquí y por aquí. Y ya está vestida. ¡Ay, mira qué mona está! Que sí que está guapísima, amiguitos. Está súper mona. Vamos a cepillarle este pelo tan bonito que tiene todo lleno de mechas de color rosa, lila, turquesa. ¡Mirad qué bonito, eh! Y aquí tiene el cuerno todo dorado. Vamos a cepillarle el pelo. ¡Mirad! ¡Ay, qué guapa! ¡Que la vamos a dejar! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué guapa! ¡Mira qué bonita que estás quedando! Estás quedando guapísima. ¡Sí, sí! ¡Muy guapa! ¡Pero tengo hambre! Bueno, pues ahora te daremos de comer. ¿A que sí, amiguitos? ¿Que la vamos a dar de comer? No te vamos a dejar sin comer. Tranquila, chiquitina. ¡Bien, bien! ¡Porque tengo hambre! ¿Y qué comen los unicornios? ¡Comida de unicornio! ¡Mágica! Vale, pues venga. Vamos allá. Ya la tenemos toda bien peinadita. Mirad qué guapa que está. Le podemos incluso hacer una coleta. ¡Ay, no! ¡Que me gusta el pelo suelto! Vale, pues te dejo el pelo suelto. Mirad qué pestañas más bonitas que tienes. A ver, te dejo el pelo suelto y vamos a poner aquí... ¡Tatán, tatán, tatán! Y vamos a poner aquí el brillo mágico de unicornio. ¡Nyami, nyami, nyami! Y lo podemos abrir. Ahí va el brillito, 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 muchos brillitos. ¡Mira cuántos brillitos! Ponemos todo el brilli, brilli. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Nyami, nyami! Para nuestro unicornio es su comidita. A ver, amiguitos. Yo creo que ya ha caído todo los brillitos. Ahora le vamos a dar de comer. ¡Comer! ¡Nyam, nyam! ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Ah, que sí! Es para ti. A mí no me gusta, pero tú sí lo puedes comer. ¡Eso, eso! ¡Nyam, nyam, nyam! Bueno, un poquito más. A ver, un poquito más. ¡Nyam, nyam, nyam! Un poquito más. ¡Nyam, nyam, nyam! Y un poquito más. ¡Ya estás acabando! ¡Ay! Bueno, pues ya acabamos. No, ahora te falta la agüita. Que también te la voy a dar con la cucharita. ¡Uy, vale! Vamos a echar aquí el agüita. ¡Tun, tu, tun! Y venga. Vamos para darte el agüita para adentro. ¡Nyam! Le ponemos dentro y para adentro todo. ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Yo creo que se la he tomado todo. Que ya no queda nada. ¡Ya está, no hay nada más! ¡Muy bien, amiguita! Pues sí se la he comido todo. A ver. Vamos a ver si hay algo más. A ver. ¿Te la has comido todo? ¡Te la has comido todo! Muy bien, queda un poquito. A ver. Para adentro. Así. ¡Ya está, miñitos! Pues ahora tenemos aquí nuestra amiguita y la tenemos que poner en pose de... ¡Tatatachán, tachán! Y ahora que ha comido hay que darle volteretas. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Qué divertido es esto! ¡Volteretas, volteretas! ¡Para atrás! ¡Yuki, yupi! ¡Qué chulo! ¡Adelante! ¡Qué divertido! ¡Ole! ¡Yuju, yuju, yuju! ¡Uy, uy! Creo que necesito ir al orinal. ¿Necesitas ir al orinal? ¡Ay, de verdad que necesito ir al orinal! Pues venga, corre. ¡Ay! A ver, a ver. ¡Ay, ay! Vamos a darle al botoncito. Ya veréis, amiguitos. A ver. ¡Oh! ¡Ay! Ya está, ya está, sí. Muy bien, pequeñina. La vamos a sacar y... ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero si es magia! ¡Ha hecho slime! ¡Ay, chica! ¡Bustitos me quedaron, eh! Ahora, amiguitos, le vamos a añadir magia de unicornio. ¡Guau! ¡Guau! ¡Magia de unicornio! ¡Churururururú! ¡Hala! Mira, 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 mira. Está cambiando de color. A ver, a ver, ahí va. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se nos escapa un poco. Así Mira, mira, qué chulo Y hay que removerlo Remover, remover, remover Mira, amiguitos Es súper divertido ¡Wow! Ahí, ahí, ahí Ya casi Y ahora le añadimos medio paquete De chispitas de unicornio Vamos a añadirle medio paquete de chispitas de unicornio Vamos a ver A ver las chispitas de unicornio Que ahora puede ser medio paquete Chispitas de unicornio ¡Ay, qué monos! Y removemos otra vez Así, 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 así Y ahora sabéis que hay que hacer Dejarlo un rato Para que se vuelva Más Compacto Ahí Mira Vamos a dejarlo un ratito Reposando Y ya veréis que chuli ¡Ay, qué guay! ¿Qué va a hacer esto? Ahí va Mira, 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 mira ¡Qué chulo! Nos va a quedar súper chulo, ¿eh? ¡Sí! Nos va a quedar genial ¡Uy! ¡Ahí vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bien! Muy bien, amiguitos Pues vamos a dejarlo reposar Durante un ratito Y a ver lo que pasa Después Bueno, amiguitos Ya lo hemos dejado reposar Vamos a ver Cómo está nuestro slime ¡Uy! Pues sí que está duro esto A ver Mirad, amiguitos Vamos a sacarlo de aquí Ya veréis ¿Sabéis a quién le encanta esto? A la mano amiga Ya veréis Man amiga Mira ¿Quieres tocar el slime? ¡Oh, mira qué chulo! Ha quedado súper chulo ¿Y sabes qué, mano amiga? Este slime Mágico De unicornio Y ahora lo podemos guardar Aquí adentro ¿Veis qué bien? ¡Hola! Mira qué guay No cabe, ¿no? Venga, para adentro Todo para adentro Ahí, 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 ahí Un poco más Y lo podemos cerrar Y cuando lo cerramos Nos lo llevamos De paseo Pero es que a mí Me ha sobrado un poco ¡Ay! Que se me cae Mirad La mano amiga Lo va a intentar Solucionar ¡Ja, ja, ja! Mirad Qué lista la mano amiga ¿Eh? Ha cortado un poquito Y ahora La ha metido Dentro Tienes que apretar Un poquito ¡Ay! Muy bien Ahora yo Lo tapo Así Y a la mano amiga Le ha quedado Uy Sobresale un poco Pero es igual Es súper chulo La mano amiga Le ha quedado La mano brillante ¡Unicornio! ¡Mana de unicornio! ¡Es verdad! Tienes manos de unicornio ¡Uy! ¿Qué te ha pasado en el pelo? Me lo he recogido ¡Mira qué bonita estás! ¡Estás súper guapa! ¡Gracias! ¡Ay! Me lo he pasado muy bien aquí ¿Eh? ¿Qué tal si vuelvo a venir? Pues me parece estupendo Que vuelvas a venir Porque nos ha gustado mucho Tenerte por aquí ¡Gracias! Bueno Me voy a ir Vale ¿Quieres que te suelte el pelo? ¡Sí! Vamos a soltarte el pelo Y así estás Muy guapa Y te voy a ir cepillando el pelo Antes de que te vayas Porque ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Dime ¿Quieres que te traiga una amiguita nueva? ¿Una como yo? Sí Claro Una como tú ¡Ay! ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! Bueno Pues vamos a preguntarle a nuestros amiguitos Si quieren que venga Una amiguita como tú Bueno amiguitos ¿Queréis que abramos otra Pupsi Surprise Unicorn? Pues venga A dejarlo en los comentarios Decirnoslo Y si queréis Pues Entonces Lo grabaremos ¿A que sí? ¡Sí! ¡Venga! ¡Darle que sí! ¡Darle muchas! ¡Me gusta! Así por arriba Y así abrirán otra Y yo tendré una amiga ¡Sí! 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 ¡Chupi! 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 Bueno, me voy ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós amiguitos! ¡Pasarlos muy bien! ¡Besitos! ¡Mua, mua, 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 mua!